El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la sobreexplotación de recursos que vive el mundo demandan una transición energética que se garantice y se promueva en todas sus cadenas productivas. En la maestría en Energía del Pascual Bravo, queremos que tú seas un profesional calificado en la intervención de sistemas y procesos energéticos en el contexto de las cadenas de valor de los sectores productivos colombianos. Desde la perspectiva de la concepción, gestión, desarrollo y dirección de proyectos energéticos. Si tienes interés en formular, analizar, asesorar y dirigir proyectos de investigación e innovación que involucren sistemas energéticos que impacten el desarrollo económico, social, ambiental del país y de la región, además diseñar, caracterizar y modelar materiales y procesos para la resolución de problemas de ingeniería de sistemas energéticos presentes en cualquier etapa de la cadena de valor. Y finalmente, contar con una oferta de laboratorios modernos a su disposición para explorar y profundizar en temas de interés. Esta maestría es para ti. Te invitamos a inscribirte y ser parte de la transformación tecnológica del mundo.